Ahora quiero volver a los estudios. Lili, si tienes alguna pregunta, Clarisa. Me empate para la segunda tanda. Raúl, y bueno, aquí estamos viendo todos los preparativos, estamos aquí. Lili, le dio. Pensamos que iba a hablar un poquito más, Raúl. Mucha sed. Raúl, y bueno, aquí estamos viendo todos los preparativos, estamos aquí. Lili, le dio. Pensamos que iba a hablar un poquito más, Raúl. Mucha sed.